Compañeras y compañeros, iniciamos la sesión pública insolente de la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones. Damos la más cordial bienvenida al público que hoy nos acompaña. Saludamos con aprecio y respeto a los otros efectos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales de este Congreso. De igual manera agradecemos a los medios de explicación que dan cobertura a esta sesión. Diputadas y diputadas, sean todos bienvenidos. Solicito al diputado secretario Gustavo Gartas que informe a esta mesa si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico que existe el coro para iniciar la presentación pública insolente. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico hay una asistencia de 35 diputadas e imputados. Por lo tanto, existe el coro para celebrar la presentación pública insolente, diputado presidente. Gracias, secretario de la Asamblea. Existido el coro requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presentación de decisión pública insolente, siendo las 10 horas con 19 minutos del día 15 de enero del año 2023. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, en fundamento en los artículos 32, párrafo 1, inciso A de 83, párrafo 4 de la ley de este Congreso, doy lectura al orden del día y desde el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración del coro ilegal y lectura de la sesión. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, designación de la Comisión de Cortesía para recibir y expedir al titular del Poder Ejecutivo del Estado y al magistrado presidente del Soberto Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tama Unidas. Quinto, receso de donación de la sesión pública insolente. Sexto, honores a la bandera nacional, en donación del himno nacional mexicano, en despedida del aro patrio, y en donación del himno dictado de impas en el escudo del Estado. Séptimo, declaración de apertura del segundo periodo de finales de sesiones correspondiente al segundo año en el ejercicio constitucional de la legislatura sesenta y cinco del Congreso del Estado. Octavo, mensaje de la presidencia de la mesa. Diputados y diputados, los tres números puntos del orden del día, con apoyo y dispuesto por el artículo diez y nueve para cuatro, que se hizo qué, de la ley de este Congreso. Esta presidencia comisiona diputados, Úsula, Patrizia,izada, �iga. A ver. Feliktirvia. Luigi Aguilar. Salinas. Gustavo Aguilar. Gutierrez. Alberto Ganado de Sociedad de Uruguay. كمina. Humberto Armando Tieto Herrera. Para que reciban en el recinto de este Poder Judicial del Estado de la Unidas por el Estado del Gobierno. Y al doctor Américo Villarreal Anaya, titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como al magistrado David Serra Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de Judicatura del Poder Judicial de Estado. Así mismo que a término de la presente sesión y solemne los trasladan hasta el siglo de este Palacio Legislativo. En tanto la Comisión cumple con su encomienda, se declara un acceso. Gracias. 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 de autocrítica colectiva ser irresponsable de los poderes y latinos. El espectro ideológico partidista que aquí se expresa es el resultado del mandato que envía un claro mensaje de pesos y contrapesos por los que hoy la mesa directiva y la junta de coordinación política de este Congreso se ejercen democráticamente en la justa proporción de la representatividad partidista sobre la lógica y la humanidad política debemos trabajar para el bienestar el desarrollo y la seguridad de las de los hermanos pecos. La ciudadanía demanda de los motivos políticos aquí representados Movimiento Ciudadano Revolucionario, Institucional Acción Nacional y Morena, seamos capaces de construir consensos y superar nuestras divergencias Espera de nosotros un trabajo legislativo productivo y eficiente que se refleje en la mejoría de las condiciones de vida de todos los tanolimpecos y tanolimpecas y en aras de ser sinceros debemos de reconocer que no siempre hemos estado a la altura de esas expectativas porque algo está funcionando bien cuando la política se tiene que llevar a la patria judicial a resolver asuntos que en la mera observancia de la ley y los principios democráticos se pueden evitar por ello bajo esta directiva que se inicia se respetará la pluralidad la oposición y el derecho a disentir esta directiva convoca al pleno a elevar el debate a que seamos de las fuerzas legislativas de las fuerzas políticas aquí representadas bajo esta directiva el Congreso seguirá siendo la casa del pueblo y la agenda política de este periodo revisaremos el régimen político de los organismos a los que sin pretexto de su autonomía se les han dado por el exceso de facultades instituciones o reformas legales a modo para convertirlas en obstáculo para el ejercicio del poder público tanolimpecada organismos que históricamente han recibido presupuestos excesivos que no se justifican y que deben deroritarse a la ejecutiva de los municipios para canalizarse las necesidades más apremiantes del pueblo en materia de agua de salud de alimentación de seguridad del cuidado del medio ambiente y las necesidades básicas de la gente del campo es preciso hacer una reingeniería de estas instituciones y corregir las desviaciones del abuso del poder sin que han reivindicado señoras y señores hoy Tamaulipas vive una nueva etapa de su historia con el inicio del gobierno de la democracia participativa y la sociedad corporativa un gobierno que imprime sus políticas públicas los principios de la democracia mexicana que tiene fruta para transformar a Tamaulipas que practica la honestidad de tu parte del pueblo porque tenemos esperanza la transformación de la vida pública en Tamaulipas que nunca de una careza el gobierno de la democracia de la democracia de la democracia constitucionales, ilegales de los poderes y del principio libre, ser un aliado franco y sincero para el mundo de Tamaulipas más seguro en desarrollo y crecimiento con bienestar y superidad de sus habitantes de igual manera, corregimos las tres lecciones y simetrías artificiales que se han construido desde el pasado y que hoy obstruyen la buena mancha del Estado los arquitectos de la democracia nos han dotado de las herramientas y el pueblo es nuestra base y fuerza para el hogar Te digo a Tamaulipas ¡Espira! Compañeros diputados compañeras diputadas esta presidencia solicita la comisión plena de Senada que luego de la clausura de esta sesión pública insolente acompañen hasta el vestíbulo de este recinto oficial al doctor Amén con Villarreal Máñez de su lado del poder político del Estado así como el magistrado de la ministra que la acusina y la acusina está siendo el superviviente general de justicia y del consejo de la juzicultura de todo el presidente de los Estados ¡Vamos! ¡Vamos!